El lunes se prohibió la venta de los modelos desde el iPhone 6S al iPhone X por un tribunal de apostó en China a causa de una disputa de patentes. Las acciones de la compañía estadounidense Apple han sufrido una caída del 1,7% en la bolsa de Nueva York. La caída aparece en una jornada de la baja por parte de Wall Street, que la semana anterior bajó un 4,5% y registró así su peor registro desde el mes de marzo del año en curso por las preocupaciones acerca del crecimiento mundial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com